Hola y no olvides suscribirte a mi canal, hacerles like, compartirlos y oprimir esa campanita para ser los primeros en recibir mis videos. Oye Noel, los tatuajes estoy viendo, tienes un montón de tatuajes, ¿cuál es el más especial para ti? Este. ¿Qué significa Carolina? Carolina, el nombre es Karol G. Ah, claro. ¿Qué significa el tatuaje para una foto? ¿En qué se parece chiquis a Kim Kardashian? Ay, yo creo que empresaria, ¿no? Es una empresaria Kim Kardashian, ¿sí o no? Y también es de mí. Sí, sí, sí. ¡Sí, sí, sí! Muchachos, pasen por acá. ¡Sí, sí, sí, por favor! ¡Ahí, vamos a la broma! ¡Kate, Kate, 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 Kate! ¡Kate, Kate, Kate, Kate! ¡Por favor, por favor! ¿Se tienen que ir ya o nunca? ¿Pero por qué nos arrastró? Hablando de la acción, ya no hay cosas que han hecho, no te han salido, no te han salido No hay cosas que hay que hacer, no hay cosas, y el págino es un espacio, no hay cosas que hay que hacer No hay cosas que hay que hacer para el mundo, no hay cosas que hay que hacer ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un asquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Igual! ¡Se siente así! ¡Sí, no! ¡Todo vamos! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién se puede detener? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchachos, pasen por acá! ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un saludo! Visín y Yandel juntos Gracias a todos, un beso a todos ¿En qué se parece, chiquis, a Kim Kardashian? ¡Ay! Yo creo que empresaria, ¿no? Es una empresaria, Kim Kardashian, ¿sí o no? Y también es de... ¡Sí! ¡Hola! ¡Enhorabuena! Mucha preparación, vemos acá Sí ¿Desde los dientes? ¿Son definitivos o...? No, yo no lo tengo ¿Cuánta inversión hay metida aquí a ver? No sé ¿De tiempo y todo? ¿Cuánto tiempo para prepararse? No, fíjate, escogí la ropa hoy mismo ¿Son de elegir tú la ropa o pedir a una madre? No, yo la digo yo mismo ¿Hoy mismo dices? Sí O sea, rapidito ¿Tienes alguna cábala, alguna superstición para que te dé suerte para esta noche? No, 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 no me voy a dejar todas las manos de Dios y ahí confendió, va a salir bien Anuel, habiendo tanto de urbano hoy en día, ¿cómo se trata de ser original o destacar? Yo digo marcarla Digo, seguirle el sueño de uno mismo y no estar pendiente a nadie, no levantar suerte a nadie Eso te da más creatividad para ser original y hacer lo que te huye, que te nazca el corazón y allá Perfecto ¿Qué opinas de que solo haya una mujer en la categoría de mejor artista, hay Karol G? No, no, a mí es súper orgulloso, me siento de ella, súper orgulloso, es súper grande ¿No pudo venir hoy contigo? No, no, está en un concierto hoy, está en la gira de Estados Unidos y está ocupada Siempre junto con el estado Claro, siempre ¿Y los dos nominados? Sí, sí Anuel, ¿dónde dejaste a Karol G? ¿Dónde está? ¡Qué guapo! Está ocupada, está en su gira en Estados Unidos trabajando Explícame lo que traes puesto, por favor, ¿cuánto diamante hay en los dientes, en todas las partes? Hay mucho, hay mucho, hay mucho ¿Cuánto más o menos dirías? ¿Cuántos millones? No, 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 ya yo no Oye, pero son verídos y son de verdad ¿Qué? Pues claro, nos van a hacer de embuste Oye Anuel, los tatuajes, estoy viendo, tienes un montón de tatuajes, ¿cuál es el más especial para ti? Este ¿Qué significa Karol G? ¿Qué significa Karol G? Ah, claro Gracias Oye, ¿te gustaría casarte con Karol? Buen día En Puerto Rico, te encuentro Ella en Puerto Rico, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Yo adoro a tu papá Gracias Que lo conozcas de cuando Sony De cuando Sony para acá Gracias Te abro los coches, Karol está posible Está bien ¿Qué carol es lo difícil de hacer? Pues, ya porque no estamos todavía carol Vamos Está corriendo Está corriendo Dale, tú me viste Que duro Sencillo, real hasta la muerte Ahí, ven Morriendo Ok ¿Estamos? Ok Bebecita Bebecita Mucha madura Poco a poco la música Maduro Cuidando más las letras Gracias a Dios De verdad ¿Has de verdad aprendido las lecciones? Porque has recibido mucho cantazo en el camino Sí, pero eso es parte de no hay caerse, levantarse Eso, y levantarse con fuerza ¿Qué es lo nuevo ahora? ¿Qué es lo que quieres hacer ahora? No sé, vamos a conquistar el mundo Desde que te enamoras, te digo, seguimos enamorados, ¿verdad? Sí, sí ¿Qué significado Karol en tu vida? Mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera Muchas cosas por pasar Y lo bello es que lo dicen Donde quiera que van Claro ¿Eso te ha ayudado también como persona y como profesional, como cantante? Sí, me ha ayudado mucho como ser humano, mucho, bastante y como artista también, obviamente ¿Qué es lo que más te está gozando ahora mismo de esta carrera? No sé, que se escuchan cosas Te está gozando la sonrisa esa bella que brilla Sí ¿Eso pica? La felicidad Lo de los dientes, pica, ¿no? ¿Te estás acostumbrando? ¿Cuándo te lo hiciste, loco? Yo lo hice como hace cinco o seis meses Esos no son perri dientes, esos son brilli dientes Sí Ya le ponemos nombre a los brilli dientes Sonríele a la vida ¿Cuándo te le propones matrimonio a Karol G? ¿Cuándo le propones? Mi hijo me ve con esto y van a quedar locos Pues yo soy, yo me gusta el reggaeton Ya Entonces ellos me miran raro Que mami, que a ti Diría que yo le diga que me gusta Manuel Que a ti te gusta, que a ti te gusta, que a ti te gusta Anuel Y yo lo vuelvo loco, pero esos temas para acá Porque no, ay pues no cabemos ¿Cuándo le propones? Anuel Anuel Tesèrilla V pil이�half Te recuerdo de Karol Gстве ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Kate! 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 ¿Cuál es el secreto para pedirle a mi compañera para comprar este? ¡Ay! Pues bueno, yo creo que tener los pies de plomo bien firmes y disfrutarlos. ¿Haces algo así como meditar antes de cada persona? Hago una oración, me comento a Dios y le pido que Dios lo que se haga de mi boca sea positivo y que sea apto para nosotros. ¿Qué gusta parecen tus expectativas para esta persona? Bueno, yo creo que la música sea la ganadora y que los Latin American Music Awards sigan año tras año, reconociendo el esfuerzo de esta carrera que está complicada para todos nosotros. ¡Hola, Ninel! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Muy bien! ¿Y tú? ¡Aquí estamos! ¡Qué lindo vestido! Platícame de quién vistes hoy. Se llama Víctor y Jessy, son unos diseñadores mexicanos orgullosamente, así que muy contenta porque son muy, muy talentosos, visten a muchas estrellas internacionales, cantantes, y pues bueno, en esta ocasión me tocó vestir de ellos. Ninel, platícame un poquito sobre ti, si tú pudieses describir quién eres, tu vida, como un tipo IMDB, ¿no? Cuando te preguntan quién es ella, ¿cómo te describirías tú? Una mujer muy trabajadora que ha luchado por sus sueños, que Dios le ha favorecido para alcanzarlos, que ha pasado situaciones complejas, ha tomado decisiones a veces precipitadas, tal vez sin consultar al de ahí arriba y pues han habido consecuencias, pero de todas ellas ha aprendido y lo más importante es que quiere seguir cumpliendo sueños y los sueños de sus hijos también. ¿Cuáles han sido para ti los riesgos más grandes, los challenges más grandes que te has enfrentado en la vida? Pues sacar adelante a mis hijos, como mamá en su momento soltera, pero creo que Dios siempre me ha respaldado. Una cosita, Ninel, te mantienes bellisísima, ¿cuál es de verdad su secreto? O sea, trabajas muchísimo, comes muy saludable el ejercicio, ¿cómo balanceas tu vida? Pues trato de tener un equilibrio justamente y cuando estoy en México, disciplinarme. Gracias. 6. La camiseta. La seguida, es hora de cambiar, es hora de ir haciendo. Para ir a visitar el un blog, haップ la presa de lakamera del y la forma de, imagínate cuánto tiempo antes de entrar, todos mis compañeros son de 18 años, de 20 años, inteligentísimos que vienen de una cantidad de países, todos vienen, imagínate, becados por sus países a estudiar acá, entonces estoy con ellos, ahí me comprensando un poco de todo eso, aprendí que es un powerpoint, haciendo trabajos, de todo, para México, David, como estás, qué guapo, quién te viste esta noche, quién te va a desvestir? Está ahí un gran diseñador que me hizo el honor de portar estos diseños y me desvestir, esperemos que al ratito se sepa por ahí, a ver. Pero ya hay alguien que te desviste. No hombre, mi amor, estamos muy bien, estamos muy bien. ¿Vas a presentar? Sí, mi amor, vamos a presentar el último premio de la noche, Mejor Vida Musical, es el último y ahí estaremos, hay que tener paciencia y disfrutar el show. Oye, David, ¿y cuándo cantarás tú en alguna, cuándo te veremos en vivo en este tipo de show? Encantado, pero hicimos una pausa porque había proyecto tras proyecto de televisión y series ahora con la de Telemundo, entonces los tiempos no dieron, pero esperemos pronto, esperemos pronto retomar esa parte. ¿Cuál es la mujer ideal para David? Esas cinco cosas que buscas en una mujer que debe de tener para que sea la mujer de tus sueños, la mujer a la que le des el anillo. Yo creo que sea una mujer auténtica, cariñosa, sin máscaras, libre, como es ella y bueno, es cuestión de química. Luego a mí me encantan todas las mujeres, se me hacen hermosas, no tengo un prototipo que si rubia, ni morena, ni alta, ni chaparra. Es cuestión de química y como dice una canción por ahí de Luis Miguel, cuestión de piel, eso se da y se siente. ¿Oye, dices tú ahorita que con Telemundo te quedas? Sí, mi amor, venimos con una serie espectacular, la nueva temporada de La Doña, ya próximamente estaremos al aire, una serie apasionante, intensa, fuerte, cruda y me verán en una faceta completamente diferente. ¿A qué te refieres con diferentes facetas? Eh, venimos con un personaje fuerte, villano, sí. ¿David Cepeda de villano? Sí, mi amor, sí, me llegó este proyecto que considero, viene muy fuerte, con un personaje completamente diferente a lo que veníamos haciendo y rompe lo que venimos haciendo y eso es lo que estaba buscando. ¿Lo estás disfrutando? Esperemos que noviembre, diciembre o quizás enero, mi amor, los disfruté muchísimo, muchísimo. ¿Y ese cambio te lo mejoran? Pues, también, yo disfruto, tengo las puertas abiertas en todos lados, gracias a Dios y cuando se me requiera ahí estaremos. ¿Algo que te gustaría compartir que no has contado, algo que te gustaría compartir con el público, que no te han preguntado? Sí, ya les compartí de mi carrera, mi amor, agradecer a ustedes siempre. ¿El proyecto que quieras compartirnos, encargarlo? No, de momento eso es lo que viene en mi vida, gracias. Gracias, mi amor. ¡Gente de zona! Mira esta gente de zona. ¡Gente de zona, vengan a platicar, están en vivo! ¡Mario! ¡Mario, una preguntita! ¡Hola, Mario! Oye, oye, platícanos, ¿quién te vistió esta noche y quién te va a desvestir? Yo en una tienda agarré un traje, lo mandé a cortar y me lo puse. ¿De qué lo cortas? No, pues tengo una persona que hace más de 10 años me ayuda y lo corto con una tijera. Oye, ¿cuántos diamantes traes en el cuello? Ah, no te sé decir, eso sí, no te sé decir. Bueno, aquí no hay miedo, ¿no? Está todo tranquilo. No, no, estoy feliz, yo creo que estoy feliz por estar en esta plataforma. Aparte de que estamos estrenando nueva temporada, ya gracias a Dios, la temporada número 8. Pero estar aquí y como miren ustedes, casi no hay artista de nuestro género, ¿no? Pero encontrarme con un gente de zona que me dice, Larry, ¿cuándo vamos a hacer la canción? Y bueno, eso... ¿Gente de zona? Claro. Han sido tres veces que me lo platican y bueno, pues ya es hora, la tercera vencida. Y sí creo que vamos a establecer ya la comunicación para empezar a hacer un trabajo. Entonces, es la magia que sucede por aquí cuando géneros se unen, ¿no? Y yo estoy en el Miami, Nueva York y ver cuál es la mejor opción, ¿no? De que ellos se vean bien y yo también, ¿no? Y ser algo bonito, algo novedoso y yo estoy impuesto a hacer cosas nuevas. Yo creo que esto no me quitaría el sueño, al contrario, ¿no? Sería algo muy trascendente para mi carrera. No, no sé todavía, no sé todavía. A lo mejor me los traigo para la banda, no sé. Se pueden hacer muchas fusiones hoy en día. Gracias, Dios los bendiga, no se pierdan la ritmanía. Gracias, gracias, mamá, thank you. Gracias, ahora sí me bañé. ¿A dónde está Chiqui? Ahí viene yo en camino. O sea, hoy se vinieron separados. Estamos separados, ahorita ya nos sentamos juntos todos, ¿no? Cada quien para, cada quien por su lado. Así es. ¿Cómo has estado? A ver, platícame del traje que traes, fue. Algo que me escogió por ahí mi esposa y pues nada, vengo cómodo, vengo cómodo. Voy a estar presentando un musical esta tarde. Un musical de Sofía Reyes con Beret. ¿Lo vas a presentar? ¿No te presentas hoy a ser un musical o algo? No, todavía no. Ojalá el año que entre ya, que venga nominado y todo, te puedo dar esa gran noticia. ¿Cómo te sientes, Lorenzo? Porque ha cambiado tu vida, ahora sí que drásticamente, ¿no? Estabas cantando, estabas viajando, estabas cansado de tanto trabajo también, porque es cansado a veces. Bastante, bastante. Yo creo que hay que tener un balance más que nada como persona en tu vida personal, en tu vida de trabajo. Y siento ahorita que estoy mejor que nunca en mi vida personal y mentalmente, ¿no? Ya bien preparado. ¿Y cómo se siente estar casado nuevamente? Muy, muy bonito. A diferencia del otro. Muy bonito, muy bonito con Chiquis, es una gran persona y la verdad me da un buen balance y mucha paz en mi corazón. ¿Se siente relaxed? Relaxed. Relaxed, muy bien. ¿Y tu música, qué planes tienen? Vienen camino a finales del año, voy a estar sacando dos discos, uno de mariachi, uno de banda. Pronto ya lo van a escuchar. ¿Y con Chiquis vas a hacer algo, un dueto, tienen planeado un video musical? Hay varias canciones. La gente obviamente, yo creo que les ha gustado la opción, pero ahorita hay una canción que estamos planeando sacar o estar en el disco más bien, pero no estamos seguros ahorita. ¿Y te sientes bien en estos momentos? O sea, el hecho de haber tomado las decisiones que tomaste, ¿cómo ha cambiado en ti, en lo personal, emocionalmente, tu interior? De lo mejor, me siento mejor que nunca, como te digo, yo creo que mucha paz en mi corazón. ¿Tiempo para ti? Definitivamente he madurado bastante en mi vida y me siento con mucha paz, la verdad. Bendecido. Muchísimas gracias, Lorena. Gracias. Hasta luego, Chiquis. Gracias. ¿Te regalas un rezo? Un rezo. ¿Un rezo? Sí, en C.O. Muy bien. Hace mucho que no te veía. ¿Verdad? Pues tú, ¿en qué andas? Cuéntanos qué proyectos hay. En el gran estreno del Señor de los Cielos, por supuesto. Ajá. Acá, al estrenar, con mucho éxito, toda la gente está encantada también. No se puede estar. Uf. Hola, y no olvides suscribirte a mi canal, hacerles like, compartirlos, y oprimir esa campanita para ser los primeros en recibir mis videos. Hi, and don't forget to subscribe, share my videos, and like them. And don't forget to hit the bell so you can be the first ones to get my videos. ¡Suscríbete a mi canal. ¡Suscríbete al canal!